El Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto Ley de Reforma Laboral pactada con la patronal y sindicatos y da tres meses de plazo para adaptar los contratos temporales vigentes al nuevo marco. Esta reforma pasa página a la precariedad en nuestro país. Me atrevo a decir singularmente que hay jóvenes y mujeres, los destaco, que no han conocido un contrato que no sea basura en su vida y ahora les vamos a dar la oportunidad de romper con el paradigma o la trampa de la precariedad para que singularmente dejen de tener vidas precarias. Los empresarios valoran la estabilidad que pueda traer esta modificación de la reforma laboral y su aportación a la creación de empleo, pero lamentan que sea a costa de subir los costes de producción y de la consecuente pérdida de competitividad de las empresas españolas frente a sus competidores. Es un panorama que va a incidir una vez más con todos los conjuntos de medidas y de consecuencias que estamos teniendo con el aumento de coste de la energía, de los carburantes, de las materias primas, etcétera, pues lo que va es aumentar el coste de la vida. En definitiva va a ser eso. El problema de esta norma es que no cuenta con el consenso de todo el gobierno ni han contado con la oposición para aprobarla, lo que deja muchos flecos susceptibles de modificaciones y esto se traduce en inestabilidad. La reforma laboral que hizo el Partido Popular se ha demostrado durante todos estos años que ha servido para crear un montón de puestos de trabajo. Cualquier modificación de esa reforma laboral pues tendría que haber estado creo que por lo menos consensuada con el Partido Popular y en definitiva creo que es perjudiciar para el empleo en España. En la provincia de Alicante como no puede ser de otra forma a todos los sectores productivos pues nos afecta igualmente en cuanto a la creación de empleo. Esta reforma laboral estrecha el cerco a los contratos temporales, una modalidad muy empleada en la provincia de Alicante por la alta temporalidad de sectores como el calzado, textil, turrón, juguetes, la agricultura, la construcción o el turismo que no pueden mantener plantillas estables durante todo el año por los evidentes picos de producción de sus empresas por lo que los empresarios piden una solución a estas necesidades de refuerzo de plantillas en momentos puntuales.